¿Cuál es su comportamiento con respecto a ciertas marcas y ciertas industrias? O sea, por ejemplo, sé quiénes son o qué tipo de usuario la echaron mejor a un post de comido, de almuerzo antes de almuerzo, o la velocidad de reacción o de posteo, de compartir esta información, y va a generar audiencia, va sabiendo que el grupo de fans de esta marca se reacciona mejor en este producto, pero que esto no es un tema habitual en todo, o sea, no se debe hacer a todo lo que pasa en Facebook, porque si publico lo mismo, con ningún tipo de contenidos, en una marca, en un foco masivo, no funciona, pero si funciona en una bebida graciosa, ¿me sigues? Entonces, tengo toda esta gama de marcas que manejamos, nos han dado ventanas de acceso al comportamiento que lo ponemos en Facebook. Las tres primeras marcas en Facebook, hoy, ayer lo hice, es Guacuá, Cineplanets y Inca-Cola, creo que aquí se ordena, Cineplanets Island, creo que hoy día. Básicamente, estamos hablando de esas tres marcas. ¿Qué tienen en común las marcas? Que tienen contenido, mucho contenido. Tienes un Inca-Cola que se especializa más en un contenido de tipo creativo y propio, donde no regalen nada, pero a la vez te pone mucho entretenimiento encima de la mesa. No sé, no sé, el otro día vi a Inca-Cola jugando con sus usuarios, ¿no? Este, como que, nombres con A, entonces la gente pone, empieza a escribir un personaje con A, 400 personas escribiendo nombres, uno trae el otro. Y luego, una interacción. Tienes un Guacuá que ha producido una estrategia basada en contenidos de video, o sea, era un personaje del pato, y sobre el pato está básicamente, ha hecho como 30 videos o 20 videos. Los videos que están en internet son muy, sin ser tan agresivos, son estilo piochiqui, ¿no? O sea, no llega al golpe, pero el personaje del pato es un personaje que es, de alguna manera, parte cotidiana, ¿no? Lo que el piochiqui hacía, ¿no? Y el trasero es Cine Planet, que se especializa en promociones, básicamente. Tiene el producto, tiene las dos salas, este, claro, generamos una entrada y vas con una imagen. Entonces, la entrada regalada implica a la imagen que va con el cine. Y, y, o sea, mirándolo por arribita, los tres lo que están haciendo en el fondo es ganar mucho contenido, ¿no? La gente se hace fan en Cine Planet para estar al tanto de las informaciones que se trata de la entrega, ¿no? Se hace fan en Cine Planet para compartir los contenidos que Goda genera y su fan de Inca Cola para poder, por lo mismo, para poder, básicamente, tener los contenidos e interactuar con ellos. Entonces, me queda claro que vivo una segunda etapa, como bien dicen, que es. Primera etapa, entro a Facebook y intento agrupar a mi público. Y una vez que lo tengo y lo tengo ahí, ¿qué hago con él? Entonces, para marcas como estas, el paso lógico ha sido generar contenido para que ellos interactúen conmigo y tenernos cerca. Para otras marcas puede ser derivarnos en su página web como tener relevantes. Depende mucho de cada más que cada estrategia va a tener, digamos, es el paso dos de la estrategia que no resulta tan fácil, ¿no? Bueno, tenemos, así como tenemos marcas como Inca Cola que podrían navegar en Internet de manera sencilla, más que sencilla encontró su grupo, digamos, hay una fórmula que funciona, hay otras que no, y que nos está costando mucho más encontrar qué es eso que hace, digamos, lo que los gringos llaman make you think, ¿no? O sea, ¿con qué hago que reaccione esta audiencia y que se encuentre mayor empatía conmigo y logre mayor relevancia? Y es un reto, es un reto encontrarlo, ¿no? Y además, el tema del número de usuarios no necesariamente es tan importante, es otro tema, un factor clave, ¿no? Cuando pasa esta etapa 1, etapa 2 que mencionabas, muchos gerentes se comparan y dicen, ¿por qué ellos tienen muchos móviles y yo no? Yo también tengo que tener 800 mil, salgamos a buscar fans. No necesariamente, o sea, no necesariamente tu producto es un producto de 800 mil fans en Facebook, ¿no? Es un producto de 100 mil, 150 mil, o sea, también, y ese número debes sentirte contento y saber trabajarlo porque de repente ese es el tamaño de audiencia correcto para ti. En las marcas de servicio, por ejemplo, se ha convertido mucho en un canal de soporte, ¿no? Oye, mi factura me ha llegado mal, no funciona, mi servicio se ha caído, etc. Eso pasa, lo ves, lo ves mucho en las compañías del telco, ¿no? O sea, por estar claro, en sus páginas en Facebook son muchos, no son de quejas. Y tienes que tener a la pasada. Dado que el usuario está en Facebook, tú no puedes incondescibirlo a largo. Si el usuario está en Facebook, te está hablando, tú tienes que hablar de vuelta. Tienes que mostrar una fórmula para que el usuario de servicio al cliente los pueda atender en este canal. O sea, de una forma o de otra, pero tienes que poder saciar esa necesidad. El usuario te va a buscar los espacios en los que él está. Es como cuando las universidades ya hacían clases en Second Life, o sea, en su momento. No lo hacían porque Second Life era bacán, no hacían porque los usuarios saben Second Life. Era una forma de poder llegar a la zona, ¿no? Eso es lo mismo. El tipo de contenido que uno genera también depende mucho de cuál es el objetivo que tiene cada marca. Y hay que tener en claro y poner en claro a los clientes hasta dónde va a llegar. Esto tiene todo un toque, ¿no? Y siento que a veces pedirle a Facebook que reemplace canales masivos no necesariamente su rol. Para alguna marca sí, para otra marca no.